¿Qué es la carrera 45 y la 44? Hotel Victoria. Hotel Victoria. Ellos se quedaron hospedados ahí y casi mueren calcinados. La traba que tenían, que era una mezcla de marihuana con cocaína. Entonces, por eso ellos, hay un tema de ellos que dice, aquí lo que falta es un poco de Coca-Cola, pero era para disfrazar lo que querían. Sí, exacto. Traigo de todo. Traigo de todo, yo traigo. Bueno, y ellos casi mueren calcinados ahí en el Hotel Victoria. Merced la daban en una parranda y en una traba. Y a partir de ahí, de ese día, ellos empezaron a pensar un poquito más en serio su vida. Y vino esa conversión de Bobby, de Richie Ray, a raíz de un acto milagroso, evidentemente, que se dio. Y ellos son unos verdaderos expositores de la fe cristiana a través de la región y tienen su propia congregación, no su propia iglesia. Oye, que yo tengo una iglesia, eso suena como, no, tienen su propia feligresía de alguna manera y exhortan a la gente a un comportamiento mejor, más a favor del ser humano, más a favor de su salud, de tu mente, de tu espíritu. Porque es que aquí, aquí en una época que veíamos la camiseta de Brasil, y él está. Mira lo que dice Barro. Por eso es que a Manuel Mancarré le pusieron Maracaná porque Brasil le empujó a siete de Colombia y él hizo un bolsito y Maracaná. Bueno, yo iba en el bus de la Selección Colombia que iba desde el hotel hacia el Estadio Maracaná, y el señor Umaña, técnico que fue campeón con el Junior, pero el Junior hizo campeón a Umaña porque ese era otro cobarde. Se la pasó diciendo durante todo el trajeto, nos van a llenar. Tuvo que salir retar y le dijo, oye, pero ¿qué es la vaina tuya? Perro blanco. Y tuvo que insultarlo allí para asustarlo. Ah, y cuando llegaron al Camerino de Maracaná, que en los Camerinos del Maracaná había como una especie de cancha sintética con arco y tal, donde los jugadores calentaban. Mierda, mierda, mire, estaba ahí. Parecía como, realmente era novedoso que los estadios nuestros nunca, yo hasta ahora no recuerdo haber visto un estadio nuestro que tenga un Camerino que se parezca una cancha de fútbol. Este llamado a que soltemos las amarras hoy, si el técnico les dice que no me pases de aquí, mierda, rompan las barreras esas del miedo, del temor y de la prevención. Y de la saladera. No, porque es que uno no puede perder de vista, evidentemente, el factor defensivo. Si hay cosas que yo he lamentado en mi vida, es haber decidido y asumido la posición de un atacante 100%, sin mirar siquiera para medio estructural a la defensa. Porque más de un gol que me han metido de contragolpe. Es evidente. Pero es una vaina instintiva del mismo jugador. El jugador, si le empiezas a recordar que no puede pasar, le estás diciendo que él no es lo suficientemente bueno y que el otro es mejor que él. Ya le comienzan a vender los temores. Además de los temores inherentes a nuestra procedencia, a nuestros temores de cuna. Entonces en Bogotá a los periodistas les gusta el man que corre. Pero los equipos que corren no clasificaron Santa Fe y Millonarios, que son los equipos que más corren porque, entre otras cosas, ellos en Bogotá asfixian a los equipos por fuera de Bogotá, por la altura. Entonces corren, corren y corren y corren. Pero los equipos que corren y corren y los jugadores que corren y corren no son necesariamente los que como Teo ganan partidos. Aquí de ayer lo ganó Teo. Hay que correr con inteligencia. Con inteligencia. Con inteligencia, porque hay que confundir la inteligencia con la flojera. Lo mismo le decían al pibe. Al pibe, el Corjillo Gómez un día amenazó con sacarlo porque el pibe no corría. Les voy a contar una historia. Aquí trajeron un técnico uruguayo, precisamente, porque los uruguayos tienen esa verga, mala costumbre. Teníamos aquí un paseo del carajo aquí en el estadio. Dida, Cuarentiña, Otón Valentín, Dacuña. Y era, teníamos aquí un grupito de manes que hacían las faenas aquí. Y la gente fue, leñardo, había que ir a las 10 de la mañana para ver el partido. Y llegó este león sordo, se llamaba, ¿cómo era? León Martínez, precisamente. Entonces, León Martínez, como un buen león sordo, se tiró el concierto. Dijo que tenían que correr y marcar. Tenía Dida, Cuarentiña, manes de 38 años, que los trajeron aquí para que dieran... Que tenían que correr y marcar. Porque los uruguayos, ese es el fútbol de ellos. Ellos no pueden pensar de otra manera. Mierda, y acabó con Dida, el pobre Dida, y que marcando. Esperaba que le pusieran la pelota ahí en las 18 y hacía las diabluras. Y hacía goles de chalaca. Y la gente, feliz, comprando boletas. Estadio lleno. Eso sí, no éramos campeones. Llegó un momento en que nos empezamos a cansar. Y alguien, como Edgar Pérez, nos hizo caer en cuenta que ya teníamos que ser campeones. A ver, a ver, pero tú estás confundido con el nombre. No fue León Martínez, fue William Martínez. William Martínez. Ah, sí, León Martínez fue otro. Tienes razón. León Martínez fue un preparador físico que trajo baraca. William Martínez. Argentino, William, uruguayo. William Martínez. Sí, León Martínez, argentino. William Martínez, uruguayo. Y el man se le metió que Dida tenía que marcar y que tenía que marcar. Lo mismo que el bolillo Gómez, que el pibe tenía que marcar. Y lo mismo le pasó a Moscá, un técnico allá en Montpellier. No, que el pibe no marcaba. No jode, y el pibe todavía sigue siendo el jugador insignia de este país.